La ciudad de Guadalajara Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que va a hacer? Gracias. ¿A quién le pago? Yo traigo el cambio. ¿Así es sabiente? ¿Tapa o así? No, nada más cóbrame primero. ¿Te cambias? No, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La luna por los pescadores